¿Hoy cuál es la situación que nos hizo encontrarnos? Bueno, hoy particularmente estamos frente a una situación en donde el gobierno, pese a todo el trabajo importantísimo que llevamos adelante de los trabajadores estatales de la subsecretaría de familia, que básicamente implica restituir y garantizar derechos de la población usuaria, derechos de niñas, niñas, niños adolescentes, derechos de mujeres en situación de violencia de género, etcétera, etcétera, estamos padeciendo la falta de nuestro salario en tiempo y forma, la falta del pago de nuestro aguinaldo completo que se dividió en tres cuotas, la falta del pago de la ropa de trabajo, la falta de la actualización salarial por IPC que el gremio aprobó con el gobierno a principio de año, y pese a eso, nosotras, nosotres, nosotros seguimos trabajando de manera remota, llevamos adelante teletrabajo desde nuestras casas con nuestros elementos personales, nuestros celulares, nuestras computadoras, y al mismo tiempo prestamos servicio en las diferentes oficinas sin que contemos con los elementos de higiene, de desinfección y de bioseguridad, para protegernos a nosotros como trabajadores, pero también por supuesto a la población usuaria que proviene de los sectores más empobrecidos y vulnerados, y por ende está como, puede verse afectada de peor manera en caso de que se contagiara del COVID-19, digamos. Ajá. ¿A qué se dedican específicamente? Si hoy me tuvieras que contar cuál es el laburo que están haciendo. Sí, con Fer pertenecemos a dos sectores diferentes. Yo soy trabajador de la Dirección de Fortalecimiento Familiar, y trabajamos con familias, pero principalmente con niños, niñas, adolescentes, en situación de vulneración de derechos, ¿sí? Que por intervención de la Defensoría del Niño, el Adolescente, o el Juzgado de Familia, nos pide que trabajemos con las familias para ver las condiciones de cuidado de esos niños, niñas, adolescentes. Entonces, imaginate que trabajamos con situaciones de negligencia, maltrato, abuso, sexual infantil, juvenil. Entonces, en ese marco, nos piden que intervengamos como si fuese una situación de normalidad con las familias, cuando para tener una entrevista por una situación de denuncia de abuso, hay que tener unas condiciones necesarias de cuidado para entrevistar tanto a los progenitores como a los niños que pueden haber sido víctimas de ello. Entonces, se nos hace muy difícil tablar nuestra tarea en estas condiciones en las que, imaginate, tenemos que ir en un vehículo institucional a visitar a una familia por un emergente, una situación compleja que se ha generado, y el vehículo no tiene las condiciones de distancia, o sea, los nylon que les ponen a los taxis, que al menos es eso, ni siquiera los tienen los vehículos institucionales. Los vehículos institucionales se quedan sin nafta, ayer pinchamos el auto llevando algunas asistencias a las familias. Entonces, se nos hace muy compleja la situación. ¿Y lo que es, perdona, la conectividad también es de ustedes? Digamos, todo lo que sea celu, reuniones o movidas que tienen que hacer para mantener distancia también es todo. Mantenemos reuniones permanentes con la institución o con otras instituciones con las que trabajamos, desde nuestras computadoras, desde nuestros teléfonos, las llamadas telefónicas a las familias y para ver las situaciones en las que están, se hacen desde nuestros teléfonos. Hay teléfonos corporativos que se dan, pero hay uno por institución. Bueno, imagínate que estamos trabajando en este momento, estamos abordando 50 grupos familiares permanentemente y ahí tenemos un trabajo sobre una lista de espera sobre la cual estamos empezando a tener contacto con otras 30 familias más. Al menos el caso del centro... ¿Y tienen un solo celu? Sí. ¿Para esas 80...? Para contactarnos remotamente, sí. Después tenemos el teléfono fijo de la institución, donde nos han acomodado de tal manera en un quincho para que vayamos tres personas por vez porque el espacio físico normal y cotidiano está sin la calefacción con un reclamo que llevamos más de un año. Ah, ¿tienen todas? O sea, no tenés... ya directamente es como que no lo vayas a hacer el laburo. Claro, imagínate, nosotros estamos, nos corresponde la zona más alejada del oeste, la ciudad, a nuestro centro de fortalecimiento familiar que se llama Huequiñé, pero hay otros cuatro centros en la ciudad que hacen la misma tarea y con condiciones más precarias. Hay centros que no tienen edificio y que les prometieron unos containers para que trabajen en Nueva Esperanza. Hay el centro... Los containers de los petroleros. Exactamente. Y entonces todos estos meses estuvieron casi sin poder acercarse a las familias, esos compañeros y compañeras, por no tener la mínima condición necesaria, que es un espacio físico donde encontrarse o al menos tener el registro de lo que se va actuando con las familias como para llamarlas siquiera. Después tenés el centro de fortalecimiento confluencia que está sin edificio hace unos meses o el centro de fortalecimiento progreso que está en condiciones de hacinamiento porque es muy pequeño el lugar. Casi ningún dispositivo de la subsecretaría tiene edificio propio. Entonces imagínate esto, que se renueva cada dos o tres años en la situación de los alquileres o que el ministerio no les pague a los proveedores. O sea que igual esto que me están relatando pasaba antes de la cuarentena, imagino. Sí, sí, esto es de larga data. O sea, y a esto le sumamos que ahora ya no te pagan el sueldo. Sí, esto como te decía recién es de larga data. Si bien hoy la subsecretaria es Emilce Troncoso, la anterior gestión de Dora Ockstein era exactamente igual, digamos. Hoy claramente le sumamos la situación de la cuarentena que deja a los sectores más vulnerados en una situación peor aún, pero no es nada nuevo, digamos. Y es importante resaltar también que cada una de las trabajadoras, de los trabajadores de los diferentes dispositivos de la subsecretaría de familia... Bueno, Dani trabaja en un centro de fortalecimiento familiar, yo laburo en la dirección de familias solidarias. Aquí también están las compañeras del 148. ¿Qué es el 148? Bueno, el 148 está dividido en dos partes, digamos. Por un lado están las compañeras de la línea, de telefónica, las operadoras, digamos, que pertenece al Ministerio de Ciudadanía, y por otro lado las compañeras de los equipos técnicos interdisciplinarios, trabajadoras sociales, psicólogas, operadoras de familia, que son quienes intervienen en terreno con la persona que está afectada a partir del despeje que hicieron las operadoras telefonistas, digamos. ¿Esta era la misma situación que ustedes ahora, digamos, están cobrando el sueldo mal, sin aguinaldo? Sí, el refugio, el único refugio que existe en la ciudad, en la capital de Uquina, de mujeres, lesbianas, a través de ISTRAN, también está con sus trabajadoras, sin percibir sus salarios en tiempo y forma, sin aguinaldo, digo, todo lo que dijimos recién. También está el dispositivo de libertad asistida, están los centros de coordinación comunitaria, están las compañeras del Servicio de Prevención de Violencia, que hacen un trabajo que uno puede pensar en una similitud con el 148, pero de abordaje más largo, digamos, sostenido hasta que la resolución se resuelve. Las chicas del 148 activan en la urgencia. Y todas estas personas, pese a la falta de recursos, pese a las cuestiones salariales que denunciamos de manera constante, seguimos llevando adelante nuestro trabajo con mucho compromiso y con mucho amor también, pero sin romantizar, que hay situaciones que no podemos permitir ni dejar pasar. Yo tengo compañeras que frente a las situaciones de pobreza, de niños, niñas, adolescentes, y a los escasos módulos alimentarios que se consiguen desde desarrollo social, escasos en serio, han ido al supermercado y han hecho pedidos de mercadería para las familias de su salario. Digo, sabiendo la situación, las compañeras se sensibilizan por el compromiso y por el amor que sienten hacia esas personas, pero eso no corresponde. No corresponde que usemos nuestro crédito de teléfono, internet, computador. Hay gente que se ha comprobado celulares, hay gente que se ha comprobado computadoras, porque es lo único que nos posibilita contactarnos con las familias usuarias. ¡Suscríbete al canal! Necesitamos escuelas seguras para enseñar y aprender. El gobierno de la provincia pretende que, en el mediano plazo, docentes y estudiantes volvamos a habitar nuestras escuelas. Sin embargo, en toda esta primera parte del año, no ha hecho los arreglos y obras de infraestructura correspondientes que garanticen un proceso de enseñanza y aprendizaje seguros. Por eso, desde Aten Capital convocamos Campaña en contexto de pandemia, Inversión en infraestructura para escuelas seguras. Para ello, elaboramos una planilla electrónica, donde los equipos directivos de cada escuela de nuestra ciudad podrán registrar los problemas edilicios por los que atraviesa la institución y así presentarlos ante el gobierno. Ante un gobernador y sus ministres, que hacen oídos sordos a nuestro reclamo, nos organizamos desde las escuelas, por condiciones dignas de enseñar y aprender. Aten Capital. Sin escuelas seguras, no hay vuelta a la presencialidad. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias embarazadas y licencias por largo tratamiento. El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya. Restitución ya. Una pregunta rápida. ¿Un responsable directo quién sería? Porque me imagino que ustedes este reclamo lo llevan. Me hablaba lo del galo, el galo nace un montón. Bueno, y ahora lo de los sueldos y esta vulnerabilidad. ¿Hay responsables directos? ¿Hay nombres? Sí, el responsable directo es el gobernador Gutiérrez. Después tenemos nuestra ministra Adriana Figueroa, que tiene poco tiempo en el cargo, pero sabe dónde se metió y tiene la responsabilidad de resolver. Nosotros también este año hicimos un reclamo que quedó en... Y a la ministra hemos pedido instancias de audiencia, que las han tenido y las han dado la subsecretaria, instancias que no han resuelto los problemas, no solo los de fondo, porque tenemos problemas de fondo por todos lados, sino inclusive los superficiales. Hay situaciones de ingresos de trabajadores y trabajadoras que están entrando en este último periodo. A pesar de tener un convenio colectivo que plantea cómo tienen que ingresar los compañeros y compañeras, están entrando con contratos eventuales que son una nueva figura de contratos basura, porque no dan estabilidad laboral y le quitan los derechos mínimos de presentar un certificado médico o de estudiar a los trabajadores y trabajadoras. O sea, hay mucha precarización. Han encontrado una nueva forma de precarizar a los trabajadores con aporte jubilatorio, aporte a la obra social, pero no podés tomarte tus vacaciones o no podés tomarte una licencia porque se te enfermó tu mamá. Tenemos casos de compañeras que en el medio de la cuarentena presentaron certificado por cuidado de su madre y le descontaron el mes completo del salario, porque ese contrato no se lo permite. ¿Cuánto es un mes completo en ese caso? Y una trabajadora, una hogar, estamos hablando de 50.000, 60.000 pesos. Depende también de dónde esté, será un caso de Zapala, pero acá estamos hablando de sueldos bajos inclusive. No, es que si alquilás no te alcanza para nada. No, sobreviví de otra manera, alquilando con otro, rebuscándotela para encontrar una pocilga donde habitar. Por ahí, recién que mencionaste Zapala, es importante resaltar que nosotros vivimos en la capital neuquina y aquí están todos los dispositivos de la subsecretaría de familia abordados de manera específica con, bueno, cantidad de profesionales. Siempre faltan, pero aquí es relativamente, o sea, superadoramente diferente a lo que sucede en el interior de la provincia. En cualquier departamento del interior, una se puede encontrar con una trabajadora social, una psicóloga y una operadora de familia con mucha suerte para llevar adelante todas las tareas de la subsecretaría que en la capital se dividen específicamente en estos dispositivos. Familia solidaria, refugio de mujeres, digo. Y a veces ni siquiera la tripla entera, sino a veces una sola trabajadora social, una sola psicóloga, para, no sé, tres departamentos de la provincia, cada uno de estos departamentos con diferentes pueblitos. Imagínense ustedes la distancia. Y muchas veces, al igual que en la capital, no están los autos, no está el combustible, las compañeras, los compañeros llegan a utilizar sus vehículos particulares para trasladarse pueblo a pueblo y de esa manera garantizar la asistencia, siendo muchas veces, tanto acá como allá, nosotros es el único recurso para llevar adelante las intervenciones que, como decía al principio, tienen que ver con restituir y garantizar derechos. Es importantísimo. ¿No hubo ninguna respuesta de ningún cargo oficial a este reclamo que lleva ya un tiempo? Han respondido con cuestiones que algunas son irrisorias. En este caso necesitaban un espacio físico las compañeras y compañeros del Centro de Fortalecimiento de Nueva Esperanza y le ofrecieron trailers. Iban a instalar los trailers y no pueden instalarlo porque no tienen cómo meter un pozo ciego ahí porque es un terreno de otro. Y siguen los meses pasando en ese sentido. Después necesitamos recursos humanos y han entrado una cantidad de compañeras operadoras con estos contratos basura, donde incluso pasó casi un mes donde les planteaban que tenían que ir a trabajar sin tener la designación y sin la designación no tienen seguro, no tienen absolutamente ninguna protección en el marco de esta pandemia. ¿Esto es el responsable entonces de Figueroa? ¿Y hay alguien ahí en intermedio? Sí, nosotros tenemos una subsecretaria de familia que es Emilce Troncoso, con la cual hemos tenido varias instancias este año, el año pasado, donde hemos exigido que se cumpla con lo mínimo indispensable para que funcionen los dispositivos. La respuesta es la misma, digamos. No nos ha atendido Figueroa y menos aún el gobernador, a quien incluso este año, hace un mes y medio atrás, dos hemos presentado una carta pública presentada acá en casa de gobierno exigiendo que se dé respuesta a las demandas. Inclusive en este marco de indefección, porque estamos con estas condiciones de trabajo y las condiciones en las que está la familia, la situación ante la exigencia que abordemos, más situaciones que con las complejidades que tienen, han habido hasta amenazas de sumario por no querer trabajar y lo que nosotros planteamos es que no vamos a trabajar en estas condiciones que se exceden en relación a poder garantizar desde los trabajadores y trabajadoras la atención. Es como que lo tenés que hacer por vocación. Y no es así. No es esto un convento donde... Sí, se apela en palabras textuales al compromiso. Digo, nosotras previo a la cuarentena trabajamos... Imagino si la ministra Pebe iría a laburar un container en esas condiciones de tres años, por ejemplo. Uno imagina qué harían ellos en esa situación si lo harían también con el compromiso que lo están haciendo ustedes. Sí, pero lo que te iba a contar es que nosotras trabajamos de 8 a 15, de lunes a viernes. Sin embargo, en más de, por lo menos en mi dispositivo, en Familias Solidarias, hemos tenido incluso reuniones casi bajo amenazas en donde en algún momento y hasta para quebrarnos, podría pensar una, apelan a nuestro compromiso intentando que trabajemos también los fines de semana. Y ahí una también podría hacer la correlación de que esta es una subsecretaría con mayoría de mujeres. Son profesiones feminizadas, trabajadoras sociales, psicólogas, operadoras, acompañantes. Entonces, el apelar a nuestra sensibilidad y a nuestro compromiso no es una cuestión aislada o que no tiene razón de ser, digamos. Y efectivamente, pese a todos los embates y a la falta de recursos materiales y humanos que padecemos nosotras y la población usuaria, siempre estamos viendo de qué manera armamos estrategias con dos palitos para poder garantizar derechos, digamos. Bueno, para cerrar más o menos, ¿cuántos son los trabajadores que están afectados, las trabajadoras y trabajadoras? Para tener una idea de la magnitud, ¿ustedes tienen algún número? Mirá, pasa que nosotros nos estamos pudiendo organizar acá en la capital y en base a eso hemos reunido y juntado los compañeros y compañeras. Pero es una situación que afecta al conjunto de los trabajadores en toda la provincia y en este ministerio, en esta subsecretaría de desarrollo social y la de subsecretaría de familia, somos más de 4.500 trabajadores y trabajadoras. Las compañeras y compañeros de hogares, por ejemplo, han tenido que trabajar cada día de la cuarentena presencialmente y sin ninguna condición de protección y cuando estalló en el hogar conviviendo la situación de contagio, a partir de eso generaron algún escaso protocolo de cuidado. Pero si no hubiesen habido eso, después hubo también en un sector de asistencia que tiene el ministerio, también a partir de los contagios, algún mínimo cuidado hacia los trabajadores y trabajadoras. No queremos llegar a eso, no queremos esas instancias y por eso hemos pedido desde el principio protocolos de atención, hemos pedido los recursos sanitarios y de sanización para los trabajadores y trabajadoras, pero también para las familias a las que asistimos por las condiciones sociales en las que se desenvuelven y están estas familias. Ha visto lo que fue hace unos días la tormenta. El ministerio no garantizó absolutamente ninguna asistencia para las familias con las que trabajamos en este marco y los centros de promoción familiar que funcionan en los barrios, que es la primera atención, están cerrados y las familias no sabían a dónde recurrir en este marco. La subsecretaría de familia no garantizó absolutamente nada para las familias en el marco del temporal tampoco. Un teléfono nos mandaron a nosotras para que les mandáramos a las familias, un teléfono al que podían recurrir, pero la verdad es que nada garantiza que llamando a ese número telefónico consideran la asistencia. Y otra cosa que quería agregar a partir de esto que decía Dani de que necesitábamos los protocolos con los correspondientes elementos de higiene, desinfección y bioseguridad es que nosotras nos tuvimos que sentar a escribir un protocolo en función de los protocolos que emitió Salud o de protocolos que armaron en otros organismos del Estado para resguardarnos nosotras y la población. Por esto que les contaba antes, digamos, nosotras seguimos atendiendo, seguimos yendo a la oficina frente a urgencias, seguimos yendo a los domicilios de las familias. Entonces, para cuidarnos, nos sentamos a inscribir nuestro protocolo hace más o menos un mes y al día de hoy no tenemos la aprobación, ni siquiera nos han hecho observaciones de está bien, está mal. Travesamos por cuatro meses. Necesitamos escuelas seguras para enseñar y aprender. El gobierno de la provincia pretende que, en el mediano plazo, docentes y estudiantes volvamos a habitar nuestras escuelas. Sin embargo, en toda esta primera parte del año, no ha hecho los arreglos y obras de infraestructura correspondientes que garanticen un proceso de enseñanza y aprendizaje seguros. Por eso, desde Aten Capital convocamos Campaña en Contexto de Pandemia Inversión en Infraestructura para Escuelas Seguras Para ello, elaboramos una planilla electrónica donde los equipos directivos de cada escuela de nuestra ciudad podrán registrar los problemas edilicios por los que atraviesa la institución y así presentarlos ante el gobierno. Ante un gobernador y sus ministres que hacen oídos sordos a nuestro reclamo, nos organizamos desde las escuelas por condiciones dignas de enseñar y aprender. Aten Capital Sin escuelas seguras no hay vuelta a la presencialidad. En el marco de la pandemia COVID-19 exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias embarazadas y licencias por largo tratamiento. El Convenio Colectivo de Trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya.